No sé qué tienen las flores Llorona las flores del campo santo No sé qué tienen las flores Llorona las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Salías del templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevabas Llorona que en la Virgen te creí Hermoso huipil llevabas Llorona que en la Virgen te creí Ay, de mí llorona, llorona, llorona De un campo lirio Ay, de mí llorona, llorona, llorona De un campo lirio El que no sabe de amor es llorona Llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio Yo soy Germaine Valentina Dicen que no tengo duelo Llorona porque no Me ven llorar Dicen que no tengo duelo Llorona porque no Me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido Llorona y es más grande Su penar Hay muertos que no hacen ruido Llorona y es más grande Su penar Hay de mí llorona, llorona, llorona De un campo lirio Hay de mí llorona, llorona No saben lo que es martirio En el campo lirio No saben lo que es martirio Gracias.